Ciencia. Los que estáis por allá atrás, si a alguno le interesa, Cubo. Ciencia. Siete minutos. Ciencia. 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 Ahora, ahora, ahora. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sale? ¿Hola? Sí, ahora sí. Javier, una pregunta. ¿Viste el vídeo? Pero se oye muy bajito. ¿Es aquí? ¿Llegaste a ver todo el vídeo? Sí, sí, perfecto. No fallo, ¿no? No. Vale, vale. Todo perfecto. El otro micro, ¿no lo tenemos? Hola, hola, hola. ¿Qué? ¿Llegaste a ver todo el vídeo? Sí, sí. Perfecto. No fallo, ¿no? No. El otro micro, ¿no lo tenemos? Sí, eso es. Tú ya empiezas tranquilamente a trabajar. Si ya... Es mi señal de entrada es cuando tú... Y yo empiezo un poco a hablar. Ahí va, no me han traído el mando, mi Caxi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tiene mi chica. El láser. El puntero de láser. No sé dónde está. Mirad a ver si... Bueno, ya da igual. A ver si... A ver si viene ahora. Hola. Hola, hola, hola. Suena muy bajito. Te lo trazo, ¿no? Porque este era por ahí. Sí. Ahora vendrán. Me imagino que... Me empieza a llegar más gente poco a poco. Hola. Hola, hola. Ahora sí. ¿Vale? Ok. ¿Más arriba? Hola. No, ahora ya no. Hola. Hola. Vale. ¿Ya han venido estos o no? No. No sirve de nada. Me siento como... Sí, Francisco... Dime. De igual. Pues cuando quiera. Vale. Buenas tardes, campuseros. A mí se me ha ido un poco más alto que a ti, parece. ¿Sí? Sí, sí, sí. No. Bien, más bien, más bien. Yo creo. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar una conferencia sobre ese robotillo que veis por ahí. en el cartel grande. Que, por cierto... ¿Podemos mover el cartel de ahí atrás? ¿Lo movemos? Se nos había olvidado para que no... para que la gente en el streaming sepa lo que está viendo, lo de ciencia y todo esto. Os voy a presentar. Francisco Paz, CEO de esta empresa. Se llama DeCórpora. Han hecho un robot espectacular. Lo tenemos ahí, entre todo el mundo. Ahí, al lado de los de Intel. Van a estar... Van a estar... Van a dar una conferencia sobre este robot. Y un montón de cosas interesantes, sobre todo lo que hacen. Y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que... Id pensando preguntas. Al final de la conferencia, id levantando la mano. Y yo os iré pasando el micro. Nada, Francisco. Gracias por venir. Un aplauso para él. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a través de streaming. Y vamos a darle también las gracias a nuestra delegación, a nuestro laboratorio que está en Madrid. Vamos a conectar con ellos luego un poquito más tarde porque vamos a intentar hacer... Vamos a intentarlo. Supongo que muchos de vosotros habréis oído el tema de robótica, el tema del cloud computing. Mucha gente, muchas empresas están diciendo que están haciendo cloud computing y están enseñando a los robots, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nadie ha enseñado todavía nada. Vamos a ver un vídeo, pues a mitad de presentación más o menos. Y luego al final vamos a intentar conectar con Madrid para hacer una simulación. Va a consistir en lo siguiente. En Madrid tenemos un robot, lo que es la cabeza, hermano de cubo. Y lo que vamos a hacer o intentar hacer, a ver si nos sale todo bien, es que dos objetos o un objeto que no conocen ninguno de los dos sea entrenado, por ejemplo, en Madrid y sobre la marcha, este mismo robot que no conoce tampoco ese objeto, automáticamente lo reconozca aquí. Es decir, lo que sería en la nube un servidor donde se comparten los datos y donde si dos robots, uno aprende una cosa, el otro automáticamente la recibe y ha aprendido. Imaginaros miles de robots o millones de robots compartiendo en todo momento información, chatterbox, etcétera, etcétera, que en ese momento se replica al resto de robots. Yo le enseño algo muy concreto y el resto de robots que hay alrededor del mundo ha aprendido sobre la marcha todo lo que he hecho. Vamos a intentarlo luego al final, ¿vale? Vamos a conectar con la gente de Madrid. Para que veáis que vamos a hacerlo todo, todo en directo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ya se os ve. Bueno, os presento, bueno, antes de nada a Arturo, son los ingenieros de Córpora. Es Arturo Bajuelos, Daniel Junián Aguilar. Luego os presentaré, porque también es un aspecto muy importante dentro del mundo del open source y algo que nunca se suele tener en cuenta y es el aspecto legal. ¿Vale? A Elena y a Juan Carlos, que son abogados especialistas en temas de open source, ¿vale? Y vamos a ver cómo influye todo el tema y el aspecto legal en un robot que supuestamente es open source. Cuando hablamos de open source, mucha gente dice, bueno, esto es gratuito, esto lo puedo replicar, puedo hacer lo que quiera, pero luego la realidad es que no es tan fácil los aspectos legales. Muchas veces hacemos un software, hacemos una cosa y resulta que recibimos una demanda sin saber muy bien el por qué. Mi software es libre, mi software es gratuito. No, no es gratuito. ¿Vale? Luego veremos ese aspecto. Y luego los chicos de Madrid, que luego es donde haremos la demostración, tenemos a Miguel Ángel Julián a la izquierda, a Sergio y a Daniel, que también son los encargados de luego de hacer la demostración. Gracias chicos, luego conectamos con vosotros, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es la presentación. No hay mucho tiempo para la cantidad de cosas que vamos a hacer o vamos a ver, vamos a ver incluso dos vídeos. Hace unos años, Marvin Minsky, que es el padre de la robótica, echó una bronca bastante considerable. Bueno, es el cofundador del MIT de Estados Unidos. Echó una bronca considerable a todas las personas involucradas en la robótica en el mundo. Por una razón. La razón es, no se estaba haciendo absolutamente nada en pos de la inteligencia artificial. Supongo que vosotros lo único que habréis escuchado ahora un poco más es el ordenador Watson, que es bastante importante dentro del mundo de la inteligencia artificial. Es una especie de avance importante. Pero por aquel entonces, lo único que se estaba haciendo eran robots, bípedos, robots mecatrónicamente muy bien hechos. Supongo que todos vosotros conoceréis, no voy a decir nombres, pero robots de compañías muy importantes, que básicamente lo que hacen es moverse de una forma bastante lógica, de una forma muy buena, pero probablemente no hagan mucho más de lo que vais a ver hoy que hace Kubo. ¿Vale? Incluso probablemente alguna cosa la haga incluso mejor que él. Se hace sobre todo a nivel de marketing. ¿Vale? Y eso es lo que Marvin Minsky, de alguna forma, echaba la bronca a todas esas personas que estaban dentro del mundo de la inteligencia artificial. Ben Goerzel, que es el fundador de Novamenta, también es un pionero dentro de la inteligencia artificial y se queja exactamente de lo mismo, de que todo el dinero que se invierte en robótica se está dedicando a hacer aparatos mecatrónicos. Pues por el mismo motivo, porque queda muy bonito decir, una gran empresa, que ahora mismo aparece por aquí un robot bípedo maravilloso, que gira, empieza a moverse, etcétera, etcétera, da mucho cacho a las empresas, pero luego si intentas hablar con él o intentas relacionarte con él, no puedes hacerlo. ¿Vale? No deja de ser un instrumento meramente comercial. ¿Problemas de la inteligencia artificial? Pues hay muchos. Supongo que todos vosotros tendréis ahora mismo ordenadores en casa bastante potentes, cores, cores i7s, cores i5s, con 20 gigas, con un montón de memoria, de disco duro, lo que queráis. Y vosotros pensáis que tenéis equipos brutales. Vosotros no tenéis equipos brutales, tenéis equipos de los años 50. Lo único que son mucho más rápidos que los de los años 50, nada más. ¿Qué problema tiene la inteligencia artificial ahora mismo, precisamente con estos equipos? Si tenemos equipos muy potentes, ¿por qué no conseguimos que los algoritmos o sistemas que aparentemente sean inteligentes? Pues básicamente porque no hemos avanzado nada. ¿Cómo funcionaban los primeros ordenadores de los años 50? Von Neumann, pues todos en serie. ¿Vale? Es decir, los de ahora, nuestros cores, que sí, que tienen 8 procesadores o 16 procesadores, correcto, vale, en paralelo, correcto. Pero no hay mucho más. ¿Vale? Cada orden que se ejecuta en los años 50 eran en serie, es decir, en una pila. Daba una instrucción, bajaba. Daba otra instrucción, bajaba. Y hasta que no se ejecutara una de ellas, no pasaba la siguiente. Hoy en día es exactamente igual. Lo único que cambia es que lo hace mucho más rápido, pero nada más. Entonces nos encontramos con un gran problema. Y ese gran problema es que no tenemos sistemas que funcionen como nuestra mente, como nuestro cerebro. Nosotros pensamos en paralelo. Damos una instrucción, esa instrucción se reparte. Pero mientras tanto, el resto de instrucciones también se están procesando a la vez. Pensando un poco en toda esa dinámica, hace unos años pensamos que de alguna forma podríamos intentar hacer, si no algo interesante en el mundo de la inteligencia artificial, sí por lo menos dar un paso relativamente importante, si pudiéramos, lógicamente. Para eso lo que pensamos es en hacer un sistema que fuera lo más barato posible, lo más bonito posible, para que la gente lo adoptara como si fuera una mascota en casa. Yo siempre digo una cosa, y lo que digo es que cuando empecé este proyecto quería de alguna forma engañar a la gente. Mucha gente me dice, bueno, pues vas a vender muchos robots porque van a salir muy baratos, porque tal. Mi objetivo no es finalmente ese. Mi objetivo finalmente es el conseguir que en casa haya miles de robots de estos, a ser posible, cosa que hasta ahora no se han hecho, robots que tengan visión artificial, dos cámaras webcam, visión estereoscópica, como tenemos nosotros, un sistema de escucha, en este caso tendríamos tres micrófonos, que pueda escucharnos y entendernos, que se pudiera mover y que pudiera interactuar con nosotros. Para que todo eso se compartiera de alguna forma en algún sistema que hiciera que poco a poco el sistema fuera cada vez más inteligente. Y de ahí nació un poco lo que es Cubo. Entonces, ahora os voy a enseñar un poquito. ¿Cómo creamos Cubo desde el principio? ¿Cuál fue la primera idea? Por aquí hay gente que se ríe porque aquí hay gente que diseñó el robot. Un día paseando por un centro comercial, vi un aspirador que valía muy barato, valía pues no sé si fueron 50 euros o 55 euros. Y me pareció bastante interesante el hecho de ver que podríamos intentar dentro de un aparato de estos meter un ordenador e intentar moverlo. Eso que veis ahí lógicamente no se movía, es el aspirador modificado por nosotros, lo vaciamos, le pusimos una placa, probamos a ver qué tal funcionaba, le pusimos dos cámaras webcam arriba, y bueno, más o menos iba. Lo siguiente que hicimos fue intentar plantear qué tipo de diseño queríamos para el robot. No sé si transmití mal la idea a ciertas personas que hay por aquí, pero el primer boceto que me presentaron fue el que veis ahí, una tortuga. Lógicamente, pues esa tortuga estaba bien como juguete, pero le faltaban muchas cosas para el nivel de movimiento de cabeza, el poder escuchar, era complicado, mecatrónicamente hablando era muy complicado el dotarle de ciertas, o introducirle ciertos componentes. De ahí poco a poco fue evolucionando a lo que veis allí, a la derecha arriba del todo, la rueda no acabábamos de verla clara porque no se movía bien, pasando luego a cambiar lo que es la rueda loca y dejándolo finalmente un poco lo que era ese concepto. Ese concepto ya sí nos gustaba, pero ahora tenemos que dar todavía un diseño mucho más bonito, que fuera mucho más agradable a la gente, que la gente lo adoptara como si fuera una especie de mascota virtual en casa y que nos ayudara a nosotros con el sistema que teníamos en mente y que luego vamos a explicar más adelante, que realmente es la base de este proyecto. Bueno, los que sepáis de robótica veréis que estamos justamente haciendo todo lo contrario que se debería hacer. Estamos utilizando dos ruedas muy grandes para mover un robot, que son las que luego veréis, y una rueda delantera loca también delante. Eso no se suele hacer, se suele hacer al contrario, por tracción y por más fuerza dentro del robot. Las ruedas siempre suelen ser delanteras, un poco más pequeñas y una rueda loca que suele estar en la parte de atrás. Vais a ver si queréis un poco lo que es cubo. Ahora lo estamos moviendo con un sistema de Android. En un teléfono. Y eso fue al final lo que es la evolución del robot. Con los acabados finales, etc. El que le sigue es un Tartalbot, que luego os explicaré un poquito más adelante. Es el sistema operativo Open Source que utiliza Cubo. Es un sistema operativo de Willow Garage, es una empresa americana realmente impresionante. Está haciendo un trabajo muy bueno. Y de alguna forma ellos tienen un robot que se llama PR2, pero que tiene, bueno, pues es caro, sale por 400.000 dólares. Al fin y al cabo, no puedo compararlo, pero el sistema operativo que utiliza ese robot de 400.000 dólares es el mismo que está ahora mismo ahí dentro. Vale un robot que probablemente salga por debajo de los 1.000 euros. Y ahora mismo lo que estaría haciendo es siguiendo lo que es el Tartalbot a Cubo, que nos lo han dejado precisamente la gente de Willow Garage, que había venido con nosotros. Ese es un poco el diseño. Ahora os enseñaré un poco cómo está hecho por dentro. Voy a poner los diapositivos. Moverlo si queréis un poco para allá, para el centro, si queréis, para verlo. Bueno, esa es la parte trasera del robot. Podéis ver, me había traído un láser, pero el láser no se ve bien, no lo pone bien. Bueno, yo soy bajito, pero bueno, intentaré llegar donde pueda. En la parte trasera tenemos, que ahora en la última versión lo hemos cambiado, tenemos dos motores. Son además dos motores completamente estándar, que los aficionados a la robot y que lo que estéis aquí seguramente ya conoceréis. Son los MG30, que en el mundo de la robótica son muy conocidos, son muy potentes y son bastante baratos, porque además mi idea desde el principio era hacer un sistema lo suficientemente estándar para que el que quisiera pudiera cambiar cualquier cosa del robot, pudiera mejorarlo, porque bueno, a nosotros nos gusta un poco lo que es la robótica, pero indudablemente por ahí fuera hay gente que es realmente impresionante, o sea, sabe muchísimo más que nosotros, hace auténticas virguerías y lo que queríamos era decirle, bueno, ahí tenéis un robot, muy bonito, muy bien diseñado, ahora vosotros nos vais a ayudar a nosotros y al resto de la comunidad a mejorarlo bastante. ¿Vale? Tenemos una pantalla LCD, que es esta que tenemos aquí, pero bueno, no se ve con él este, que es la trasera, la azul esta que estáis viendo aquí, y en esa pantalla nos van a dar todos los errores que va a ir generando el robot, o toda la información que nosotros queramos que vaya generando el robot. Lógicamente nosotros tenemos parte de esa información, la tenemos metida, pero volvemos a repetir, open source, sistema operativo abierto, el que quiera programar en él va a hacer absolutamente lo que quiera. ¿Vale? Lógicamente descargable todo desde nuestros servidores siempre. En la parte delantera no mucho más, tiene una batería, lo que pasa es que no se va a ver bien, que está justamente entre los dos motores. Cosa buena que tiene también el robot, otra de las cosas que podéis ver es, se puede utilizar una batería de coche o de moto, coste de esa batería de coche y de moto, pensando un poco en todas estas cosas, ¿vale? Que fuera estándar, que fuera barato, que pudiera llegar al público en general. 10 euros, 10-12 euros. Autonomía, aproximadamente una hora, hora y media, algo más, dependiendo del uso que se le dé. Pero además, podemos utilizar baterías de LifePo o de litio. La de LifePo, que es la que lleva ahora mismo montada, es algo más cara, pero ya te da una autonomía de 4 horas. Y si montamos una de litio, que además, una gente de Barcelona, Iberobotics, ha conseguido, te da una autonomía aproximadamente, podríamos llegar a 7 horas, 8 horas, hasta 10 horas, de autonomía solamente del robot. Imaginaros, por ejemplo, para temas de televigilancia o de vigilancia. Prácticamente, podría estar durante un día entero, por sí solo, sin necesidad de recargarse. ¿Vale? Vamos a verle por delante, que es la parte más interesante. Bueno, la parte por delante, tenemos dos cámaras webcam, que son las que tenemos en la parte de arriba. Son dos cámaras webcam muy normalitas, es decir, no son nada especiales ni nada, simplemente son dos cámaras conseguidas en Taiwán, estándares adaptadas, que las hemos adaptado nosotros a unos conos, y las hemos introducido. Sistema de micrófonos, pues, creo que va a ser más fácil de que lo explique aquí. Sistema de micrófonos, pues igual, tres sistemas de micrófonos, son unidireccionales, se puede utilizar solamente el central, los laterales, puede saber de dónde viene el sonido, y después lo que es una antena Wi-Fi, ¿vale? Que lleva interna, para que el sistema se pueda conectar a Internet, y básicamente la idea al final es, si conseguimos que el robot llegue a miles de hogares, imaginaros si la gente comparte, que luego lo veremos, cómo se le enseñan ciertos objetos, todos los días, se actualizaría automáticamente de nuestra red de casa, y descargaría absolutamente todos los nuevos datos, de tal forma que cada día mi sistema, mi robot que tengo en casa, es un poco más inteligente. Eso es un poco el concepto que nosotros queremos manejar y barajar. Luego hay dos componentes también muy importantes dentro del robot, uno de ellos es que lleva placas mini TX, normales y corrientes, de tal forma que el que quiera, puede montar una placa más o menos cara, dependiendo de lo que quiera procesar. ¿Quiero poner un iCore o un Core? Pues le pongo un Core, me va a costar más caro, pero se lo pongo para procesamiento, para que vaya más rápido. ¿Quiero montar un Atom? Que será seguramente mucho más barato, 70 euros, porque solamente lo quiero para jugar, y para que aprenda ciertas cosas, se lo monto. Al final es un poco la idea de una caja, de las miles que estáis viendo aquí, que compráis en cualquier tienda de informática, y que cuando llegáis a casa montáis lo que vosotros queráis. Un disco duro más grande, más memoria, más procesamiento. Al final es un poco ese, ese es el concepto, esa es un poco la idea. Y luego para rematar un poco, tenemos tanto en la cabeza, en la parte trasera, como esa placa verde que veis ahí, lo que pasa es que no vamos a entrar mucho en detalle, porque no tenemos tiempo. Son placas Arduino, que me imagino que vosotros estaréis cansados de escucharlas. Pensando también un poco en el open source, en el que la gente pudiera desarrollar, decidimos crear nuestras propias placas open source, que estarán disponibles en la página web dentro de muy poco, para que el que quiera pueda desarrollarlas, pueda hacerlas, fabricarlas, o mejorarlas. No son las típicas placas que se compran en la tienda de Arduino, sino que lo que utilizamos es el software, programado para nuestro robot, más concretamente. Todo esto unido, os voy a poner ahora un vídeo para que veáis, unido lo que es el tema de cámaras, batería, el sistema ROS, las placas Arduino, lo que es el tema de la placa Mini TX, el tema del sonido y la voz, vais a ver cómo interactúa con nuestro equipo y con más gente. Os lo vamos a poner para que veáis cómo reacciona. Lo que vais a ver en el vídeo es básicamente soltar al robot en un ambiente, en el que hay gente, y vais a ver un poco cómo interactúa con cada una de las personas. ¿Vale? Vamos a poner. Ahí está completamente autónomo, o sea, no como ahora que habéis visto que lo hemos movido con Android, está totalmente autónomo él solo. Está detectando a una persona, en este caso, le está haciendo un seguimiento de la cara, y una vez que lo ha perdido, intenta buscar al resto de gente. Nos han preguntado mucho que si utilizaba sensores de ultrasonidos. En el vídeo no está utilizando ultrasonidos, solamente visión artificial, mediante algoritmos de aproximación. Daniel. 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 Bueno, este vídeo lo grabamos todo con teléfonos móviles. Este es un vídeo que colgamos en el blog y en 24 horas tuvimos cerca de 20.000 visitas. Gracias. 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 Durante toda esta presentación que estuve interactuando con nosotros, una vez que miramos el log del sistema, nos dimos cuenta de que había algunos errores. Yo en el blog publiqué precisamente un post sobre los errores como nos hacen un poco más humanos. Básicamente era porque el robot, aunque supongo que no lo apreciáis, perdía muchas veces la cara de la gente, debido sobre todo a que a lo mejor en algunas zonas cuando se giraba había un poco más de luz. Nosotros estamos acostumbrados un poco a lo mismo. Por eso no notábamos que el robot estuviera fallando, entre comillas, y estuviera generando errores a nivel de programación. ¿Por qué? Porque estaba interactuando un poco como nosotros, estaba haciendo exactamente casi lo mismo que nosotros. Es perdemos a una persona o no la vemos porque hay mucha luz y automáticamente cerramos los ojos e intentamos volver a mirarla. ¿Vale? Eso es lo que pasaba con él. Perdía la imagen, se giraba e intentaba volver otra vez a buscar a esa persona. El modelo de negocio que muchas veces nos preguntan, bueno y vosotros al ser un robot que es más open source, que es un poco diferente a todo lo que a lo mejor estamos acostumbrados a ver a nivel de ventas, veíamos que nuestro modelo era bastante más, o sea, era muy diferente al resto de lo que habitualmente estábamos. Por ejemplo, tema de Apple. Apple fabrica un producto o una empresa de estas privadas fabrica un producto y lo que hace es, él solo se encarga de venderlo y él solo se encarga de recibir el dinero. Pero en este caso tenemos muchísima, una comunidad mucho más importante. Por una parte tendríamos toda la parte software en el que muchísima gente podría estar trabajando y desarrollando para el robot, crear aplicaciones, crear una app store, crear aplicaciones muy concretas, por ejemplo, para áreas muy determinadas de vigilancia, lo que sea y poder vender además esas aplicaciones. Eso sería una de ellas. Si fuera una empresa privada no podrían hacer eso. Tema de las placas de Arduino, tres cuartos de lo mismo. Las placas no van dentro del robot, o sea, no se van a vender dentro del robot. El que quiera puede fabricar otros, mejorarlas, venderlas por fuera, hacer un poco lo que quiera, con lo cual creamos todavía otra comunidad alrededor a nivel de hardware para que otras empresas o gente que le interese pueda crear otras placas y venderlas como ellos quieran, más baratas, más caras o como ellos vean. Los componentes igual, hay componentes básicos que pueden ser los ultrasonidos, pueden ser las cámaras, pueden ser las baterías, en las que haya empresas que se especialicen en ciertas componentes, como puede ser eso que comentaba, el tema de las baterías, porque ya hay una empresa, por ejemplo, en Barcelona, que va a distribuir tres tipos de baterías diferentes. Bueno, pues, de alguna forma, el que lo compra o el que quiere el robot puede, de alguna forma, elegir si quiere gastarse más o quiere gastarse menos dinero equipando a lo que es su robot. Alrededor de todo esto, del tema del App Store, del tema de OpenCV, como muchos de vosotros lo conoceréis, de Julius, del Festival, de la base de conocimientos, el OSIM, que es software y hardware, que supuestamente estamos hablando a nivel de Open Source. También hay un componente importante, que es el aspecto legal. Muchas empresas empiezan a trabajar, y supongo que tendréis varios conocidos o gente que ya conocéis, que han empezado proyectos, que han empezado a sacar, que han empezado a vender, entre comillas, o sea, a dar servicio a nivel de Open Source, y luego se han encontrado con demandas, demandas de empresas. Mientras seas una empresa pequeñita y tengas un pequeño programa o una pequeña idea, nadie te va a atacar. El problema es cuando esas empresas tienen una buena idea, la sacan en internet, empiezan a generar muchos recursos, y en ese momento es cuando vienen los problemas. Y vienen problemas porque no se han tenido en cuenta. Nosotros veíamos que también a nivel de hardware y software podríamos encontrarnos con algún problema, sobre todo a nivel de base de conocimientos, a niveles de componentes que lleva, para cómo funciona el robot, porque en el mundo de la robótica, sobre todo en países como Japón y Estados Unidos, como os decía antes, se utilizan dos cosas. Uno, los robots se fabrican o se hacen para a nivel de marketing, o también se hacen para generar, lo diré, lo que es, bueno, básicamente es todo marketing lo que generan. Entonces, como no lo tienen en cuenta, luego se encuentran con muchos problemas. Nosotros contactamos con dos personas especialistas, son abogados especialistas en open source, Juan Carlos y Elena, de la empresa Coherentis, que desde el principio nos han estado ayudando en todo este tema. Desde que hacíamos cualquier cosa, cualquier placa, cómo la integrábamos, cómo iba a funcionar dentro del robot, en búsqueda de otro tipo de componentes con los que tuviera algún tipo de problema. Porque muchas veces, además, los que están más especializados en open source, sabemos que existen muchos tipos de código, y muchas veces integramos un código de uno, otro código de otro y otro código de otro, y muchas veces esos códigos no funcionan entre sí. Es decir, están legalmente, no son factibles. Pues eso es un poco lo que nos van a contar ellos ahora. ¿Vale? Sí, por favor. Un aplauso para Juan Carlos, por favor. Hola. Perfecto. ¿Está la presentación puesta ahí? Sí, te la pongo. Bueno, en primer lugar, daré gracias a Javier por la invitación. Para nosotros es todo un honor trabajar en este proyecto. Para nosotros es un modelo de proyecto en el sentido de lo que decía Javier. Muy pocos proyectos se inician teniendo en cuenta el aspecto legal, parten siempre del aspecto técnico, y eso para nosotros como abogados es un quebradero de cabeza. Porque generalmente los clientes llegan ya cuando existen los problemas, cuando ya están las demandas, cuando el proyecto se puede venir abajo, por algún tipo de dificultad legal. Seremos breves, porque el objeto de esta charla no es, obviamente, legal, pero sí queremos ilustraros un poco sobre los diferentes aspectos legales que nos podemos encontrar en un proyecto tecnológico general. Vamos a tomar como referencia, obviamente, el proyecto de Cubo. Un proyecto que nosotros, llevando desde el principio, consideramos que es un proyecto legalmente seguro. Para ello, hemos tomado cuatro cualidades de Cubo, que hemos considerado esenciales, un poco como pretexto de poder hablar de aspectos legales. En primer lugar, tenemos por ejemplo la inteligencia de Cubo, que para nosotros nos sirve como referencia a la hora de hablar de software, y cómo esto, el software, como obra, encaja en nuestro sistema legal, concretamente en el derecho de autor. Un encaje bastante difícil. Por otro lado, tenemos la robustez, que es un poco pretexto para hablar del hardware, ya de lo tangible, de lo duro. Y aquí ya salimos del tema del derecho de autor, dentro del ámbito de la propiedad intelectual, para hablar de propiedad industrial. Marcas, patentes, diseños... Por otro lado, tenemos la seguridad de Cubo, que para nosotros, dentro de nuestro ámbito de conocimiento, que es la tecnología legal, porque en derecho también existe tecnología, la legal, se da sobre todo con una herramienta básica, que son los contratos. Los contratos que dentro de nuestra cultura empresarial son poco utilizados, o por lo menos no utilizados convenientemente. Y, finalmente, hablaremos de la interactividad. La interactividad, que en este caso representa un canal como es internet o el comercio electrónico, que aunque no sea sustancialmente dentro del proyecto algo fundamental, externamente como canal de comunicación, como canal de construcción, como canal de diálogo con vosotros, sí representa una serie de problemas legales que nosotros también tenemos que cubrir, de cara a que un proyecto como este salga adelante. En primer lugar, el tema del software, las licencias. Ese es un tema clave. Sobre todo cuando se nos presenta un proyecto como este. Este es un proyecto que se nos dice que es open source, es un proyecto que además está muy identificado con nuestros valores, con nuestra forma de ver el mundo económico. Y aquí el tema clave son las licencias. Como decía Javier, esto es un tema muy complejo y muy delicado. Sobre todo porque existe la cultura general de hablar de open source, como si no existiera el copyright. Cuando verdaderamente el copyleft es copyright. Es decir, cuando existe una licencia como la GPL o cualquier licencia libre, lo que tenemos son una serie de creadores que, haciendo uso de sus derechos de copyright, deciden configurarlo de una determinada manera, garantizando que este proyecto a futuro pueda ser modificado, pueda ser distribuido o con una serie de condiciones, pero siempre basándose en el copyright. Entonces, aquí la clave con un proyecto como este es estudiar las licencias. Es decir, más allá del aspecto técnico tenemos que ver qué código vamos a utilizar. Porque es cierto, como decía Javier, que no todo el código se puede mezclar. No desde un punto de vista técnico, que sí, sino desde el punto de vista de licencia. Es decir, un autor ha creado un código, yo quiero reutilizarlo, bueno, lo puedo reutilizar siempre y cuando respete las condiciones que me pone. No es la primera vez que hemos visto proyectos que se vienen abajo porque se han empezado a mezclar código y de pronto aparece una licencia que es incompatible con otra y ya el proyecto no puede salir adelante. Aquí pasamos luego al aspecto del hardware, las patentes, los diseños, las marcas. Aquí el objetivo clave fue garantizar la viabilidad del proyecto. Para poder garantizar la viabilidad del proyecto, aunque parezca contradictorio, lo que tenemos que garantizar es que el creador, el innovador, la persona que tiene la idea, pueda tener todos los derechos de explotación, todos los derechos sobre estas invenciones. Porque a diferencia de los anteriores derechos, los derechos de autor, que nacen meramente con la creación en propiedad industrial, tiene que registrarse. Si no se registra, ¿qué pasa? Que puede llegar la competencia y atacar. Registrarlo antes, aunque no hayan tenido la idea, y por lo tanto, quitar la viabilidad del proyecto. Los contratos. Esto es fundamental. Aunque no existe la obligación de que formalicemos los contratos, os podéis imaginar que en un proyecto como este, la cantidad de agentes que intervienen aportando servicios, aportando productos, es grande. Esto implica que si queremos garantizar que el proyecto esté seguro, que los acuerdos sean correctos, que los precios, los tiempos, los plazos de entrega, sean los que deben ser, tiene que figurar en un contrato. Y esto es lo más difícil, porque tenemos muy poca cultura de firmar contratos. Y un proyecto bien hecho, tiene que partir de contratos bien elaborados. Por lo tanto, es una gran recomendación que hacemos nosotros, porque cualquier proyecto tecnológico es que tengáis buenos contratos. Esto blinda cualquier modelo de negocio. Y finalmente, desde el punto de vista de la interactividad, falta una diapositiva, falta un pantallazo, no sé por qué. Internet, comercio electrónico. Aquí la complejidad reside en el gran número de legislación, en la normativa que confluye. Estamos hablando de protección de datos, estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando de derechos de autor, ley de publicidad, ley de consumidores y usuarios. Todos estos aspectos confluyen de cara al canal de comunicación. Garantizar que cuando vosotros os comunicáis la información que aportáis, lo que se sube, lo que Cubo capta y comparte en Internet, está debidamente protegido, si los derechos están salvaguardados, es clave para la funcionalidad del proyecto. Y bueno, nada más. Simplemente era daros esta visión global de lo que es un proyecto tecnológico desde la óptica legal y deciros que la gran ventaja que hemos tenido en este proyecto ha sido partir con la confianza de Javier desde el principio, lo cual nos ha dado la posibilidad de hacer o blindar un proyecto lo más seguro posible desde la óptica legal. Muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, pues a vuestra disposición. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a pasar... El micrófono se escucha bastante mejor. Vamos a pasar realmente a lo que es la base del proyecto. Como os comentaba antes, cuando yo inicie el proyecto no trataba de vender muchos robots. Lo que trataba era intentar, de alguna forma, ayudar un poco en la inteligencia artificial. Como, como os comentaba antes, con un sistema lo suficientemente barato y atractivo para que la gente lo tuviera en casa. Y que, además, ese sistema se pudiera manejar de una forma sencilla, de una forma cómoda y que utilizara un sistema operativo que fuera, pues en este caso Linux, que fuera open source con el fin de que no tuvieran que gastarse dinero. La base es el cloud computing, que supongo que lo que os comentaba antes, lo habéis escuchado muchísimas veces, pero que no habéis visto todavía ningún robot funcionando con el sistema. Yo voy a explicaros un poco ahora, en unas diapositivas, lo que es el cloud computing, cómo funciona, o cómo funciona nuestro cloud computing más concretamente. Luego veréis un vídeo que hemos hecho para aquí, para la Campus Party, que la vamos a publicar en el blog dentro de muy poco, donde vais a ver que está filmado de una sola vez, un segundo, que está filmado todo de seguido, luego lo veréis, cómo el robot está aprendiendo los objetos en tiempo real y los está subiendo a un servidor, para que luego sea compartido. A posteriori, vamos a intentarlo, vamos a intentar romperle los esquemas a Ángel y a Pepe, que nos han dicho que no íbamos a poder conseguirlo, vamos a intentarlo. Aquí vamos a tener algún problema, porque creo que ha habido algunos problemas por aquí con algunos robots, nosotros vamos a intentarlo, vamos a intentar romper esa maldición. Básicamente, el cloud computing lo que consiste es un sistema, como por ejemplo Google, en el que nosotros conectamos, es un servidor donde se comparte la información. Si yo necesito información, la solicito y me es retornada a mi sistema. Eso lo hacemos en casa, desde sistemas que son sistemas de un PC normal y corriente, un portátil, pero nunca lo habíamos visto como se compartía en un robot en este caso. ¿Ventajas que tiene el que podamos acceder a esa información sobre la marcha? Pues una de ellas es la integración probada de los servicios. Indudablemente, el que nos ofrece los servicios debería estar suficientemente probada, pues empresas grandes de tecnología que nos van a dar ese servicio nos garantizan que esa información la vamos a tener. ¿Prestación de servicios a nivel mundial? Indudablemente. Si yo estoy aquí ahora, luego lo haremos con Madrid, vía Valencia, pero lógicamente si hubiera un robot ahora mismo en Estados Unidos, esto que vamos a hacer nosotros ahora podría replicarlo él allí, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, podemos acceder desde cualquier parte del mundo. ¿No necesitamos hardware? Bueno, relativamente. Para hacer ciertos servicios o ciertas cosas no necesitaríamos hardware. Si yo tengo, por ejemplo, dos robots, comparto cierta información, sí necesito hardware. Pero no necesito hardware, por ejemplo, si tengo un PC normal y corriente y quiero acceder a esa información del chatterbot, por ejemplo. Ya no necesito tener el robot. Una de las ideas que tenemos es, imaginaros que, vamos a imaginar, que vendemos miles de robots. Y en un año hemos conseguido tener una base de datos de chatterbot en el que la gente ha interactuado con el robot durante un año y tenemos cerca de, vamos a poner, 10 millones de conversaciones. Dentro de 10 años lo multiplicamos por 20. Y dentro de 50 años, por miles. Imaginaros la cantidad de información que puede haber en ese servidor. De tal forma que si yo quiero, yo o otra empresa, quiero utilizar los servicios del cloud computing, podría, por ejemplo, crear una casa inteligente sin necesidad de un robot. Simplemente conectando en la casa una serie de micrófonos unidireccionales con una antena wifi y conectado directamente al cloud computing. De tal forma que yo cuando llego a casa puedo interactuar con esa casa. Puedo hablar. La gente ha estado hablando con el robot durante muchos años, por ejemplo. Pero, sin embargo, toda esa información la podemos también utilizar para eso. Imaginaros personas que están solas. Personas que son mayores. De alguna forma estaríamos interactuando con un sistema inteligente. Si entendamos inteligencia por obtener unos datos de una forma lo más rápida posible. Y aunque no sea real y no sea una persona humana, si de alguna forma estamos supliendo parte de esa soledad para esa persona. Ese sería uno de los motivos. Ahí hardware básicamente sería mínimo. Una antena wifi, unos micrófonos e interactuar con la casa. Luego tiene una implementación más rápida y con menos riesgos, indudablemente. Toda la implementación ya estaría realizada. Y toda la información simplemente necesitaríamos alimentar esa base de datos, esa base de conocimiento. Las actualizaciones automáticas, lo que hablábamos antes. Los sistemas, todas las mañanas, nuestro sistema sería un poco más inteligente. Tendrían más datos. Nuestro sistema de reconocimiento de voz sería mejor. Nuestro modelo acústico sería bastante mejor que el día anterior. Y podríamos llegar poco a poco a conseguir que el robot entendiera perfectamente cómo hablamos. El problema que tenemos con los modelos acústicos ahora mismo para temas de reconocimiento de voz es precisamente eso. Como no hay mucha gente que utilice o dé sus recursos para alimentar una base de datos de voces, porque lógicamente nadie se sienta delante de su ordenador, se pone a hablar y lo sube a un sitio para que lo comparta con el resto de la gente. Así porque sí, eso no lo hace la gente. Sin embargo, si tenemos un robot amigable como este, en el que todos los días podemos decirle algo, hola, hola, cómo estás, etc. Y lo hacen miles de personas, ese modelo acústico que nosotros entrenamos cada vez va a ir mejorando. Por lo tanto, tendríamos unas actualizaciones automáticas diarias. Y luego contribuye al uso eficiente de la energía. Indudablemente no es lo mismo tener 20 servidores en cada una de las casas haciendo lo mismo que tener uno solo o 20 solamente en un lugar. Y solamente accediendo a los datos. Bueno, desventajas hay también bastantes, ¿vale? Lógicamente, pues de las más importantes es que necesitamos tener una conexión a internet. Si no tenemos la conexión, no hacemos absolutamente nada. Por lo tanto, dependemos de un acceso. Los datos son sensibles relativamente. Estamos dispuestos, o sea, estamos expuestos siempre a ataques de hacking, con lo cual esa información podría ser accesible a otras personas. En nuestro caso, cuando tratamos con caras, rostros, se quedan almacenadas siempre en el robot. No se comparten, no se suben a un servidor central. Lo único que suben a un servidor central es lo que son objetos y cosas solamente. Para tratar de evitar precisamente ese tipo de cosas. Lógicamente habría un compromiso en seguridad y velocidad que tendría que dar el proveedor. Y luego una escalabilidad a largo plazo, que es lo que hablábamos antes. A medida que se venden más robots o hay más robots dispuestos o dando informaciones a base de conocimientos, cada vez va a ser más importante ese sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Y es mucho más fácil entrenarlo. ¿Cómo funciona Cubo? Pues tendríamos un servidor de acceso, que es un servidor que es el que se encarga de la seguridad, ¿vale? Es el que se encarga de pedir la información. Responde con una llave, con una key, para ver que efectivamente el robot es confiable. A partir de ahí tendríamos la petición de aprendizaje del robot, que sería pidiendo un nuevo dato o dando un dato entrenado. Eso lo vamos a ver luego en tiempo real. Una vez que se ha mandado el dato o se ha pedido, tenemos dos posibilidades. Una, que los datos sean correctos, que el robot nos responda correctamente. Y la otra es que si ya hemos entrenado el robot, que el fichero quede almacenado y preparado para descargar en el resto de robots. En el chat server lo mismo, sería otro servidor que lo que nos permitiría es charlar con el robot. Haríamos una serie de peticiones, haríamos un login primero. Mandaríamos una sentencia, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Buscaría dentro de la base de datos cuál sería la mejor sentencia. Esto es un poco más complejo que lo que estáis viendo aquí. Nosotros lo que estamos ahora precisamente haciendo es, estamos creando un avatar de cada uno de los robots, un avatar nuestro. De tal forma que existe una base de datos, bueno, todavía no está del todo diseñada, pero hay una base de datos que contiene una serie de preguntas. Si son una serie de preguntas que va a hacer el robot a ti, que va a interactuar contigo, para que él te vaya conociendo. De tal forma que ante miles de conversaciones, si yo, por ejemplo, que estoy aquí en España, hago una pregunta en base a cómo yo me gusta el color de un coche, cómo me gusta una moto, etcétera, etcétera, me va a responder de forma diferente a cómo lo haría, por ejemplo, una persona que está viviendo en Japón. Por lo tanto, estaría buscando cuál es la mejor sentencia dependiendo de cómo soy yo. Volvería a mandar una nueva sentencia, como que es correcto, y la base de conocimiento se actualizaría con un nuevo mensaje. Luego, para que de alguna forma el chatterbot vaya mejorando, tenemos dos sistemas. Un sistema de inteligencia artificial, y luego otro, que es de votaciones. No hemos traído, por falta de tiempo, para que vierais un poco cómo funciona el chatterbot. El chatterbot, cuando da una respuesta, tú puedes votarla. Puedes decir que es buena o es mala. Cuando hablas con el robot, exactamente igual. Puedes ponerlo en modo training, de tal forma que cuando él te responda ante algo que has preguntado, tú le puedes decir que es bueno, es malo, es pobre, y él poco a poco va a ir clasificando toda esa información. Tenemos un sistema Android, que es el que habéis visto. Es un sistema que se instala en cualquier teléfono Android. Que lo que hace es, bueno, pues, cubo ve un objeto, o sea, lo que es el robot. Lo ve, tú lo puedes ver también en Android. Se actualiza un nodo de ROS para subir la imagen. Automáticamente Android coge la imagen de la URL y la pone en el sistema Android. Puedes mover a partir de ahí, puedes estar moviendo con el joystick, que es un joystick que está en el teléfono. Puedes estar moviendo lo que es el robot. Mandas al API, mandas otro post también para poder acceder a él. Y pones en marcha todo el sistema o todo el sistema de nodos de ROS para poder moverlo. Puedes también utilizar el API que tiene Google, que es el API de traducción, para poder mandarle sentencias. El Hello World, por ejemplo, para que el robot pueda hablar. El Festival, que es un programa open source, es el que habla y es el que hace que diga Hello World, en este caso, el robot. Y luego tenemos otro menú donde podemos ir cambiando, luego lo veréis, el aspecto o lo que es la boca del robot. Pues exactamente igual. Se manda un post al nodo, se activa y se manda lo que es esa información. Ahora os vamos a enseñar un vídeo que habla precisamente de todo esto, de cloud computing, cómo se le enseña al robot. Para luego, posteriormente, vamos a hacer esa demostración que es la base un poco del haber venido a la Campus Party. Gracias. 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 Parece que hay problemas para el sonido. Gracias. 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 Bueno pues esto es lo que lo que cubo estuvo aprendiendo en una sesión hace aproximadamente durante una semana todo esto si hubiera habido otros robots tuvierais un robot cada uno de vosotros podía haberlo aprendido sobre la marcha ahora vamos a intentar hacer esa esa prueba que decimos vamos a conectar con Madrid en directo que es la base realmente de esta presentación al final quiere intentar enseñaros por primera vez creemos cómo funciona un sistema de reconocimiento y de compartición de datos en robótica a través de la nube. Entonces vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver qué tal qué tal nos sale. Primero déjame. ¿Qué tal mejor está? Sí. Vale. Está diciendo que primero déjame que reconozca. Ok. Un objeto y algo. Vale. Pues habla tú ahora si quieres. Ahora le voy vamos a hacer una pequeña prueba antes para ver si reconoce un objeto que ya tiene que ya conoce más o menos como estaba en el vídeo por ejemplo esta piña él o sea este objeto ya fue entrenado en este robot él ya lo conoce por eso debería reconocerlo. Bueno dijo que era una pineapple no sé si escucharon muy bien este objeto lo ha reconocido bien porque bueno eso eso no tiene nada de después de haber visto el vídeo es más o menos lo mismo enseño objeto y lo reconoce. Pero ahora vamos a entrenar un objeto que está en Madrid y vamos a ver si este cubo que está en Valencia lo reconoce. Sí, sí. Este es el objeto que le vamos a entrenar en Madrid. Tenemos una copia tal y cual en Madrid. Entonces vamos primero comprobar que el cubo no lo conoce para que vean que realmente esto no fue entrenado antes no sería toda una trampa. Vamos a enseñarles el objeto a ver qué nos dice. Cubio, ¿qué es esto? El micro. No lo conoce. Dijo, no lo conoce. Entonces vamos a entrenarlo ahora en Madrid. Ahí tenemos el hermano de cubo que en esto es una cabeza básicamente pero tiene ya lo suficiente para que pueda aprender y reconocer objetos. Entonces. Ahí está el objeto que, vamos, el mismo que tengo yo aquí. Y nada, ahora se lo va a enseñar a ese cubo a ver si se lo aprende. Vamos a ver si podemos escucharlos también, sería importante. Para que vean cómo es el proceso de aprendizaje. Ok. Vale, no lo conoce también porque... Ahora va a subir los objetos a la nube, para que todos tengan acceso a ese objeto nuevo. Ya está, ¿no? Muy bien. En este momento ya está el objeto, el pingüin, en la nube. Ahora solo tengo que descargarme los datos de la nube para que este cubo pueda reconocer el pingüino. Un momentico. A ver, poné el micro. Let's get new objects from the cloud. Let's get new objects from the cloud. Ahora. Lo estaba descargando en este momento. En principio Vale, dijo que ya tiene nuevos objetos Vamos a ver si los reconoce ahora O sea, el mismo objeto que antes no conocía Cubio, ¿qué es esto? Cubio, ¿qué es esto? Déjame verlo Muy bien Ahí está Pues nada, una cosa erótica que ha funcionado realmente en una presentación Muy bien Bueno pues José, Pepe, Ángel Nos debéis una Vale Gracias a todos, gracias a la organización Gracias a Pepe, gracias a Ángel Porque les hemos dado una paliza tremenda a los pobres No era fácil montar todo esto aquí Necesitábamos una estructura más o menos complicada Pensábamos que era realmente muy difícil también por las condiciones lumínicas que había Aquí en la campus hay muchísima luz Pero bueno Gracias a los chicos de Madrid Muchas gracias Por todo el trabajo realizado Un aplauso para ellos por favor Gracias también a Arturo y a Daniel Por el trabajo que han estado realizando estos dos días aquí a tope Y gracias también a Elena y Juan Carlos por haber venido cuando se lo he solicitado Y vamos, sin ningún problema rápidamente nos han dicho que se ponía ahí Espero que os haya gustado Aquí porque tenemos un robot, allí otro Imaginaros que en este momento Que hubo fuera muy famoso y hubiera en miles y miles de hogares Esta demostración estaría llegando en tiempo real a todos esos hogares Podrían hacer la prueba, podrían estar viendo el vídeo Descargándose la misma filmina que tenemos aquí para probarla a ellos Sería exactamente igual Así que nada, gracias a todos Si tenéis alguna pregunta, queréis saber algo O no sé Preguntas Por aquí hay una pregunta Efectivamente te debemos una Porque otros robots hemos tenido que han fallado A ver una pregunta ¿El idioma se puede configurar? Vale, esa pregunta nos la han hecho muchas veces Muchas veces, muchas Prácticamente la gente que nos sigue a través del blog Que es mucha gente Ya durante varios años Son de Estados Unidos Pues supongo un poco por la cultura que tienen ahí A nivel de robots En Japón también nos sigue mucha gente Pero casi todos Estados Unidos Nuestro mercado, entre comillas Lo que nos va a hacer crecer O nos va a ayudar con el tema del conocimiento Son americanos e ingleses Pero sí que es verdad que lo tenemos No sé si podríamos hacer una demostración en español ¿Lo tenemos? Aquí no lo tenemos, ¿no? Bueno, tenemos ya un sistema acústico en español Pero no lo hemos traído Porque realmente queremos hacer la demostración en inglés Porque además todo se va a colgar en el blog el lunes ¿Vale? Pero lo podréis ver dentro de poco Además colgaré uno para que tú lo veas ¿Vale? Más preguntas por allí Buenas Respecto al reconocimiento He visto en el vídeo Le presentaba a otra persona Y yo me pregunto, por ejemplo Parece que es su hermano Se parece mucho ¿Es capaz de afinar cubos A la hora de reconocer Sobre todo si está en hogares Personas que se parecen mucho Y demás? El nivel de acierto es bastante elevado Pero sí que es verdad que a veces se equivocan El sistema está preparado O está pensado De tal forma que Aunque él se equivoque Tú puedes volver a decirle Que esa persona No, estás equivocado Yo sí soy Daniel De tal forma que él va a almacenar Más imágenes tuyas En ese momento Para seguir entrenándose Y funcionando cada vez mejor Es decir, que funciona por refuerzo Como funcionamos nosotros Yo me puedo confundir De hecho, Arturo Cuando le presentamos a Daniel Y a su hermano A veces se confundía Pues esto es igual Él te dice Tú eres Pepe No, no soy Pepe Soy Daniel ¿Estás seguro? Sí Pues él te va a coger otra vez Te va a filmar Y te va a meter dentro de su base de datos De Daniel Que ya tiene Para seguir aprendiendo Y seguramente la próxima vez Su nivel de acierto Va a subir bastante más Y luego el tema de que Un mismo objeto Se le enseñe Con distintas categorías Porque por ejemplo Le ha dicho un perro Pero otra persona le puede decir Es un animal Sí O es un mamífero Va por categorías Y él va a responder O te va a preguntar Si eso pertenece a una categoría Ahora mismo no tenemos Suficientes objetos Entonces no lo tenemos hecho Pero sí que va a funcionar así Él siempre va a estar De alguna forma En modo training Mientras Estemos ayudando O estemos Necesitando Ciertos objetos de la gente Va a estar en modo Pues como un niño pequeño Todo lo va a preguntar Te estás seguro Esto es lo que dices Esto pertenece a no sé dónde Llegará un momento En que eso Lo quitaremos ¿Vale? Pero sí que de momento Lo vamos a ir haciendo así Es como un niño pequeño al final Es el concepto al final Gracias Hola buenas Mi pregunta viene un poco al hilo De la primera que ha hecho mi compañero Es respecto a Por ejemplo Si le ha enseñado un perro Una figurita de un perro ¿Había hecho alguna prueba Por ejemplo A enseñarle un perro de verdad? No No lo hemos hecho ¿Creéis que sería capaz De asociar La imagen O la figura Con el...? Sí Lo que sería realmente difícil Es que el perro se quedara quieto Ese es el problema Pero si tiene un perro delante Un objeto delante El funcionamiento es Funciona de la siguiente manera Básicamente Si es para detección de caras Él lo que va a hacer Es tomar imágenes En tiempo real Hasta que él tiene Las suficientes imágenes Para un primer entrenamiento Ahí para Si es un objeto Lo que hace es Cuando le acercas al objeto Mediante visiones horoscópicas Él es capaz de determinar Qué objeto está más cerca De esos ojos Y es la imagen Que está tomando continuamente El problema es que No se esté quieto el perro La persona se esté quieta Tuvimos Hicimos la grabación Con un familiar Con una niña pequeña Y tuvimos muchos problemas Porque claro Era una niña Y no hacía más que moverse Para todas partes Es lógico Entonces bueno Necesitas unos mínimos requerimientos Para que el sistema Funcione más o menos bien Más preguntas Entre el público Buenas Realmente hay mi pregunta ¿Es capaz de reconocer El mismo perro Por ejemplo Girado? ¿Cómo va modelando eso? Bueno Para lo que es el algoritmo El algoritmo Lo desarrolló Arturo Y no sé si has visto En el vídeo Precisamente lo mismo Que hemos hecho Con un periódico Hemos cogido el periódico Y lo hemos girado Y ha seguido reconociéndolo El periódico al final Es plano Entonces sí que puede Girar el ángulo Pero realmente Si ve el perro del revés O de frente La figura cambia mucho Sí Lo que pasa es que Sería un nuevo entrenamiento Si tú coges al perro Y se lo enseñas por detrás Realmente Reconoce imágenes planas Y las va asociando Y hasta que tuviese Todo un perro Te voy a pasar mejor Con Arturo Que es el que ha diseñado El algoritmo El reconocimiento de objetos Es invariante a rotaciones O sea Yo ahora le enseño a pingüino Boca abajo Y me lo reconoce También es invariante a escala O sea Si lo alejo O lo acerco También lo va a seguir reconociendo ¿Vale? Vale, de acuerdo Y es siempre un algoritmo De reconocimiento plano No va a un modelo En volumena Y trata de ver En qué ángulo Está viéndolo No No utiliza información 3D De la imagen Si es lo que pregunta Pero sí que Digamos que utiliza Descriptores Para describir la imagen Y eso hace con que sea Pues invariante Esas rotaciones Y también a oclusiones O sea Si o tapo Mitad de pingüino Es probable que todavía Me siga reconociendo el pingüino Vale Gracias Más preguntas Sigo por allá atrás Buenas Un par de preguntillas La primera ¿Cómo ganáis dinero? Vale Buena pregunta De momento no ganamos dinero De momento es todo Bueno Un grupo de gente Que estamos trabajando Todo el dinero Hasta hace poco Salía de De un bolsillo Nada más Ahora hemos tenido Una pequeña ayuda De un organismo Oficial español Que nos está echando Una mano Y si lo que te refieres Es cómo vamos a empezar A ganar dinero Básicamente Lo que haremos Era Vendré el robot Como si fuera La caja de un ordenador Pero por una razón Si yo quisiera Dejar a la gente Que hiciera Por su cuenta Lo que es La caja Prototipado rápido Que habréis visto Por ahí alguna máquina Que es la MakerBot Pues probablemente Os costaría hacer Las casi 40 piezas Que lleva el robot Pues 6.000 8.000 euros Probablemente Porque es carísimo Sin embargo Nosotros lo que hacemos Es Gastamos el dinero Por adelantado En los moldes Los hacemos en Taiwán Vale una pasta tremenda Muchísimo dinero Pero luego Lo que es fabricar Una unidad De cada plástico Sale muy barato Y entonces De alguna forma Lo que hacemos Es adelantamos Nosotros eso Ganamos un pequeño Porcentaje Pequeñísimo Sobre las piezas Y bueno Por lo menos Vamos saliendo Un poco por ahí Luego lógicamente Como el open source En el servicio En un momento dado En alguna app store Ese tipo de cosas Es un poquito El modelo de negocio Pero es que tampoco Como no había mucho tiempo Y la base era Enseñaros el cloud computing Tampoco he podido Entrar muy en profundidad Hacen todo lo que quisiera O me hubiera gustado Vale Y la otra es Para el algoritmo de visión ¿Utilizáis ROS O habéis programado Todo el algoritmo De características Para los descriptores Y clasificarlas O es vuestro Sabes muy bien De lo que estás hablando Lo que hemos hecho Ha sido Los algoritmos Si quieres saber mucho Cómo funcionan Los descriptores Te pasaría mejor Con Arturo O con Daniel Lo que hacemos es Básicamente Utilizar algoritmos Y luego los convertimos A nodos de ROS En este caso Hay muy poco Que hemos utilizado De ROS Realmente En visión artificial El OpenCV Lógicamente Como base Pero luego los algoritmos Los hemos implementado Y los hemos pasado Todavía no los hemos subido A la gente de Willow Garage Lo haremos muy pronto Y desde ahí Se podrán descargar Todas las aplicaciones Y todos los nodos Felicidades Gracias Habéis intentado Utilizar Visión en 3D Para el robot No es mucho más fácil De reconocer objetos Que en modo plano Pero te refieres A con cámaras webcam Normales y corrientes Hay cámaras webcam En modo 3D Y también Tenéis el Famoso Kine El famoso Kine Que nos persigue Es una pesadilla A ver Para la base Lo que queríamos Es sacar en un robot Lo más barato posible Lo más sencillo Y lo más estándar posible Para conseguir lo que habéis visto Temas de Cloud Computing Una gran base de datos Code de objetos Una gran base de datos De modelos acústicos Y una gran base de datos Bueno pues de acciones Y reacciones De los distintos usuarios Vamos a intentar Todavía no lo hemos hecho Pero vamos a lo mejor A hacerles En la parte de arriba del robot Poner una plataforma Para que el que quiera Poner una Kine Que lo ponga El de la Turtle Bot De Willow Garage La lleva Indudablemente es una pasada Pero sí que es verdad Que requiere De otros recursos Probablemente En un segundo robot O en este mismo Por eso es tan abierto Habrá gente Lo que decía antes Nosotros nos puede gustar Mucho la robótica Sabemos mucho de robótica Fuera de nosotros Hay gente Que nos da mil vueltas Te aseguro Que en cosa de Dos semanas Una vez que salga el robot Ya hay gente por ahí Que le ha metido cámaras Lásers Y de todo Con lo cual no nos preocupa No deja de ser Una comunidad Que va a compartir Esa información Para que tú hagas Lo que quieras Nosotros damos La estándar La base Os damos Para que podáis Empezar a trabajar Con ello La forma más barata Para que nos ayudéis A conseguir eso Esa base de conocimiento Luego ya En el foro En los diferentes sitios Donde salga Habrá gente que hará Hacking hasta decir basta Y ahí se podrá hacer Seguramente lo que tú dices Habrá gente que le Que le meta el kinet dentro El de PrimeSense Se lo pondrá arriba Te saldrá un tío Que le pone un láser Mil cosas Bueno Y si tenemos tiempo Para más preguntas Una cosa más Con respecto a A lo de las cámaras Y demás El robot Corre sobre ROS Entonces Cosa que sí que hemos probado Tenemos un kinet En la oficina Lo hemos conectado al robot Y obviamente Todos los desarrollos Que ya están hechos En ROS Para el kinet Funcionan en el robot Navegación Toda clase de reconocimientos Etcétera Sí O sea Eso sí que funciona Con el kinet ¿Vale? Luego ya es cuestión De montarlo Nada más Creo Vamos a hacer Una última pregunta Y con esto Vamos a tener que cerrar Paso el micrófono Para allá Es muy corta ¿Cuándo lo vais a sacar A la venta? La pregunta del millón Pues no depende Tanto de nosotros Como de De la empresa Que nos está haciendo Los moldes Hemos recibido Realmente Es el acabado final Del robot Que es en pulido espejo Pero sí que es verdad Que cuando lo hemos recibido Hemos hecho algunas mejoras Que ahora mismo Se están haciendo en Taiwán Yo calculo Que en dos o tres meses Estará todo resuelto ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias Francisco Un aplauso enorme Para estos chicos Gracias Os vamos a tener por aquí Hoy Y un ratito más Mañana o no? No, mañana ya no Mañana ya no Pero vais a estar por aquí Esta tarde Así que Quien tenga más preguntas Totalmente offline Fuera del escenario Les podéis ir Y aturullarles A preguntas ahora Muchísimas gracias de nuevo Gracias por venir a todos Y a vosotros por venir aquí también A ti Hola, hola, hola Hola, hola